El expediente, pero ahora sobre Suazo Reyes. ¿Qué estamos diciendo de Suazo Reyes? Pues que está dando terapia de conversión para las personas de diversidad sexual, como decía Luis Felipe Gallardo del Campo, pero aparte Suazo Reyes dice que va a traer el autobús anti-ideología de género. Hay que dejar claro que la ideología de género es un invento del señor Suazo Reyes. El día de ayer se levantó la denuncia del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se va a acudir jurídicamente a la Comisión de Asuntos Religiosos, que está aquí también en Jalapa, Veracruz. No vamos a permitir que este señor siga con sus terapias de conversión y diciendo que las personas de diversidad sexual somos un invento y que dice sí a la biología y no a la ideología de género. Si hablamos biológicamente, yo como mujer transgénero, jonadalmente, cromosómicamente, soy una mujer y eso científicamente es innegable. Entonces el señor, ¿cómo nos viene a hablar de biología? Si no tiene en absoluto el imbécil, no tiene nada, 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 ese tipo de conocimiento sobre lo que es la biología, hablando sobre identidad de género. Se viene predispuesta o predispuesto desde la etapa intrauterina, nosotras las personas transgénero y transexuales, sí, pero también la identidad de género es un constructo psicosocial, un constructo cultural y un constructo psicológico. Incluso podríamos decir, me atrevo a decirlo, que un constructo religioso y político. Entonces el señor Suazo Reyes se está incurriendo nuevamente en un delito. La verdad, no creo que proceda la denuncia. Eso es la verdad porque se los dije ayer al Conaprego, ustedes son un elefante blanco, son un elefante blanco, nos dijeron. Entonces, ¿para qué denuncias? Dije, pues hay que dejar antecedentes, pero a la sociedad veracruzana hay que decirles, la ideología de género es un invento del ex nazi papa Benedicto, donde a través de sus terapias de conversión creen curar la homosexualidad. Y esas ideologías de género ahora se vinieron acá a México. Hay que dejar claro que las personas no se dejen engañar. Nadie puede curar la homosexualidad, y mucho menos el lesbianismo, la transexualidad, la bisexualidad. Porque si estamos hablando que es un constructo también social, pues es una decisión de cada persona. Entonces, sí se interpuso la denuncia sobre Suazo Reyes y vamos a seguir con las campañas. Si ellos están con sus campañas sucias, iniciamos el día de mañana una campaña en redes sociales, donde desmentimos toda esta ideología de género que dice el señor, y no nos vamos a dejar desde la Secretaría Estatal de Diversidad Sexual del PRD y una servidora como defensora de derechos humanos, él está diciendo que somos algo así como que un invento, dice, biológico, psicosocial. Somos un invento psicosocial. ¿Hasta dónde llega la ignorancia de este tipejo? Entonces, ustedes como medio de comunicación tienen un gran poder y les pido su ayuda también de decirles a la ciudadanía, no caigan en las terapias de conversión y las personas transgénero, transexuales, somos tan humanas y también tan inhumanas como todos los que están aquí presentes.